Música Cuando me tienes tu compasión Mira que el hombre que se idolatra Música Se encuentra herido del corazón Música Porque te ocultas cuando te miro Música Porque te ocultas mi vida Si cual es el crimen que he prometido Música Haberte amado nomas a ti Música Soñé que un ángel su amor me daba Música Y que yo en cambio a mi amor le di Me había jurado, me había jurado Música Yo con el alma se lo creí Música Bajo las sombras de aquella noche Música Música Mil desengaños voy a ocultar Música 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 Cuando de amores me hagan cantar Música Toda mi vida yo he sido franco Música Música Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Música Para que pierdamos la amistad Música Ay quedamos con él también Claro que si por supuesto avanzamos Música Música